Pues encontré un reporte de 5 casos, y esos son los que tenían resonancia. Este es el artículo en el cual ya describen la encefalitis o timones, y lo ponen como una encefalitis rápidamente progresiva. En el tiempo de enfermedad, en cualquier caso, es viable. Para esa época, los primeros casos se describían en jóvenes, o en día, o sea, tumores germinales, pero cada año se ha ido descubriendo no solamente los S&M de A, sino otros también. En las resonancias hay algo característico con mayor o menor medida de ovulamor, sales, troncos, si el tratamiento es inmunosupresor, pero obviamente el tratamiento intensivo, pulsos, y si no corresponden parcialmente, está descrito en el ciclofamil de Tuximab. Voy a buscar más, simplemente la busqué en la cárcel refractario, tumulitis o timones. Y encontré este artículo de Tuximab, que hicieron a pacientes con diagnóstico de Tuximab, pero en primera línea, en segunda línea, no mejoraban. Un 48% mejoró Tuximab. Resiviraron tres grupos, Tuximab, otra dosis de Tuximab, y no hacer nada. Los efectos adversos fueron bajos, infección menos de 10%. Estos son los resultados. Entonces, pacientes con, o sea, falla esta primera línea. Este es el escórter de Erlanguín, que es del 6, el mejor es 1. Obviamente el objetivo es tener 2 o menos de Erlanguín. Y acá el porcentaje es menos de 20%. Tuximab no mejoraban mucho, otro mejor de Tuximab tampoco. Y acá ya entrarán al estudio. Los que no se hizo nada, casi igual, ¿no? Los que recibieron una tercera dosis de Tuximab, un 5% mejoró un 20%, pero los que recibieron Tuximab, de 0,4%, subió a poco más de 60%, ¿no? La de Cepalitis de Tuximab es frecuente, solamente que no lo buscamos. En otros países, más de 0,5% de la Cepalitis de Tuximab en general, la clínica específica, se va a la opulción, es Cepalea. La única forma que se puede pedir la resonancia, encontrar las distintas características de sustancia blanca, el tronco, el tálamo, el múltiple área del cerebro, y el manejo de simulosupresores. Antes del COVID existía también la Cepalitis de Tuximab. El artículo que yo presenté es de 2010, y es cierto que está en algunos casos que no están asociados a tumores, que no son jóvenes, pueden estar relacionados a ciertas infecciones, no solo virus, algunas bacterias también, pero tiene que tener sospecha alta. Algunos artículos inclusive mencionan como una sola unidad de Cepalomyelitis diseminada aguda, que eso sí es algo más frecuente. Lo hemos diagnosticado también este año en una paciente con resonancia, y que mejoró también con Pulso de Metipresolona. Y la Cepalitis de Tuximab sería un espectro de la Cepalomyelitis diseminada aguda. Aún así tengan o tengan el antecedente infeccioso, que no hay nuevamente, que tienen cefalopatía, delirio, convulsiones, le han hecho pele, ojo, eso también tiene que ser claro. Lo primero que tengo que descartar sí o sí es infección. O sea, no es que de frente le voy a dar inmunosupresores. Y descarto infección con pruebas o con tratamiento empírico y no mejora, ahí pueden pensar en un Cepalomyelitis diseminada aguda. ¡Gracias!